Antes de ir con la comparación esta medio cómica, primero un poco de noticias, porque para eso están ustedes aquí. Hay caos vial para variar en esta ciudad, específicamente en el Metrobús por un fuerte accidente. Me ha llamado Jerry Galicia, anda por allá. Jerry, ¿qué hay? Me quiero, Carlos, lamentablemente la muerte de una mujer que viajaba en compañía de un motociclista. Esto ocurre sobre la avenida de Los Insurgentes, llegando a su cruce con el Eje 2 Poniente en su tramo Monterrey. Hasta este momento, me quiero, Carlos, no se sabe qué vehículo habría, no habría respetado el semáforo, la luz roja del semáforo. Lamentablemente se impactan de lleno, chocan y quien se lleva la peor parte son los motociclistas. El conductor quedó lesionado, pero su vida no corre riesgo. Sin embargo, su acompañante, una mujer de aproximadamente 30 años de edad, lamentablemente ya se subió a un costado del vehículo articulado del Metrobús. Cabe mencionar que tenemos, luego de este accidente, muchísimos conflictos viales. El servicio de la línea número uno del Metrobús se ve muy afectado, quedó prácticamente detenido. Así que muchísimas cientos de personas están teniendo que caminar para buscar otro medio de transporte. Y también el Eje 2 Poniente, su tramo Monterrey y avenida de Los Insurgentes, queda completamente cerrado por este lamentable accidente. Habrá que tomar en cuenta, buscar vías altornos para nuestros amigos que necesitan utilizar esta arteria. Por lo pronto, por este lamentable accidente, queda completamente cerrada la circulación de la avenida de Los Insurgentes a la altura de la avenida Monterrey, con dirección a la zona centro de la capital. Por lo pronto, ese es el reporte. Seguimos muy, muy pendientes. Gracias, gracias, mi estimado Jerry. Hasta luego. Un fuerte abrazo, Gerardo Galicia, reportando desde... Bueno, manches. Para que vean y respeten los chingados altos, hombre. Oigan... ¡Gracias! ¡Gracias!